bien pues el día de hoy vamos a aprender cómo meter datos de prueba vamos a iniciar a hacer la conexión a base de datos para eso vamos a nuestra migración y aquí vamos a agregar algunos campos vamos a utilizar la clase forge la que nos ayuda a armar lo que son nuestras tablas etcétera vamos a agregar un campo id en este caso vamos a meter aquí que es de tipo in también vamos a decirle qué es de un tamaño de 12 vamos a decir que auto increment que sea un campo campo auto incrementable también vamos a decirle qué que no tenga signo para que solamente admita números positivos entonces ese es un campo ahora si nos fijamos acá en lo que vamos a necesitar el name phone job y crear ok entonces vamos con el siguiente que es name ese puede ser un marchar barchar y aquí vamos a poner un constraint que sea no sé 255 y de igual manera que no permita valores nulos esto simplemente es un ejemplo obviamente solamente son como datos de prueba para poder hacer el ejemplo aquí después viene el font que se lo podemos poner de igual forma barchar no sé unos 100 por ejemplo que de igual forma no se anuló y por último para terminar pues vamos a poner nuestros campos de tipo daytime que estos se van a almacenar automáticamente cada que se inserta un registro y vamos a poner que de igual forma no se anuló de hecho esto debería ser en vez de true deberíamos de ponerle false para que no sea nulo ok entonces vamos a cambiar estos de aquí y de igual forma vamos a necesitar un update simplemente para que funcione bien con nuestro modelo bien una vez terminemos esto pues ya simplemente hay que agregar la llave primaria por qué y vamos a meter el nombre de la llave que sería el ok y abajo pues vamos a poner el a crear la tabla que en este caso sería con create table y vamos a meterle un nombre por ejemplo users listo bien pues la operación inversa para cuando se existe un rule back o migration refresh pues aquí nada más vamos a poner un drop table y de esta forma decimos que pues se elimina la tabla de usuarios y listo ahora ya tenemos nuestra migración pero aún no existe nuestra base de datos si nosotros nos metemos en los comandos de code igniter disponibles pues nos encontramos con uno que se llama hay uno aquí para hacer una base de datos que es debe create entonces vamos a crear una nueva base de datos con page de espar debe create le damos enter nos pide el nombre de la base de datos vamos a ponerle de te no sé server site no bien entonces damos enter y ha creado esta base de datos ahora una vez la haya creado vamos a copiar esto y vamos a configurar en nuestro punto en la conexión a base de datos que si recuerda no si recordamos solamente nos faltaba el nombre de la base de datos entonces ya la tenemos lo ponemos aquí estos datos obviamente llevaré van a variar dependiendo tu lo que tengas instalado en tu servidor y bueno pues ya estaría listo para lanzar la migración los voy a poner php spark migrate y si te das cuenta aquí ya lanzó la tabla y bueno ya se encuentra creada creada bien pues yo verificando aquí mi gestor de base de datos efectivamente ya se encuentra la tabla creada entonces ya solamente va a ser cuestión de meter los registros de prueba como hacemos esto pues vamos a irnos al site que creó y bueno aquí es donde vamos a comenzar a hacer nuestro código en este caso yo voy a usar una fábrica que para esto yo tengo voy a utilizar la clase que ya viene fabricar y ya estás cuenta que ya se importa automáticamente y está en con igniter test fabricator y esto nos pide que pasemos un modelo entonces lo que voy a hacer es configurar en este caso el modelo para saber cuente con uso de faker pues qué es lo que va a meter aquí voy a poner simplemente una public función fake esto va a recibir un parámetro que se llama generator de faker voy a poner aquí faker voy a poner aquí faker de esta forma y con esto sería suficiente ahora hay que asegurarnos que generator está importado de esta forma yo ya tengo aquí el objeto de faker con todas sus funcionalidades pues para poder hacer mi data de prueba que esto simplemente por retornar una raya en donde se encuentra con una estructura clave valor cada uno de los datos que se van a meter dentro de nuestras columnas por ejemplo el líder pues no lo metemos porque es autoincremental entonces eso no lo necesitemos no lo necesitamos después del name que es podemos utilizar por ejemplo el name que esto ya es una función de faker que te va a generar un nombre aleatorio también lo podemos hacer para el teléfono esto vamos a utilizar nuevamente el objeto de faker y vamos a decirle que traiga el es 164 font number que esto es para que nos regrese un formato de número más o menos como de 12 dígitos más la lada y también vamos a necesitar obviamente el job entonces estas funciones que yo estoy poniendo las puedes encontrar en la documentación de faker son simplemente providers que ya te van a permitir bueno te van a poner en este caso información de este tipo es decir títulos de de trabajo el número telefónico y un nombre aleatorio en realidad no nos interesa mucho la información la coherencia de ella simplemente que pues tengamos esos registros de prueba entonces ya cuando tengamos esto listo que son los únicos campos que necesitamos pues ahora sí ya podemos utilizar esa clase nos vamos a poner users dos puntos model perdón es users model class de esta manera ya le estamos pasando esa clase ahora vamos a guardar esto en en una variable y bueno esto es tan fácil como hacer lo siguiente por ejemplo para dar un ejemplo yo voy a poner fabricator y por el momento voy a poner make que esto va a generar los registros que yo le diga por ejemplo dos genera menos registros entonces vamos a ver si esto funciona si yo voy aquí y pongo hpspar dbseed y le pongo el nombre del seeder que sería users le doy enter y si te das cuenta pues genera aquí dos registros de prueba entonces que es lo que tenemos que hacer bueno faker ya en el mismo en la misma clase de fabricator ya también nos da un método para crear todo en base de datos como tal si te das cuenta ahorita pues ni siquiera hay datos porque esto lo ha generado simplemente en memoria pero si tú quisieras ingres insertar esos datos pues simplemente puedes cambiar por la opción de create ok entonces yo por ejemplo voy a poner que inserte 100 datos ok entonces le voy a dar voy a salvar el documento voy a volver a ejecutar mi seeder y bueno aquí hay un pequeño error va a decir que no se han especificado los campos permitidos en el modelo esto es porque en nuestro modelo debemos bueno vamos a limpiarlo un poco con las cosas que no vamos a usar como las validaciones, callbacks aquí en este caso en dates si vamos a necesitar cuando se crean y cuando se actualizan entonces aquí si le pusimos otro nombre pues tenemos que modificarlo pero podemos habilitar los timestamps para que cuando se haga una inserción o modificación pues se inserten automáticamente y de aquí nos decía el error pues de que tenemos que poner los campos permitidos que sería name, font y job esos son los campos que nosotros digamos podemos modificar entonces simplemente hacemos eso guardamos y vamos a volver a ejecutar nuestro seeder lo ejecutamos y vemos que ya se mandó la data si nosotros revisamos nuestra base de datos pues efectivamente vamos a ver que ya se encuentran aquí 100 registros con toda la data de prueba aquí están los 100 registros entonces ya con esto ya podemos empezar ahora sí a trabajar con nuestra librería muchas gracias y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima